¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos encontramos en el exterior del santuario de Nuestra Señora del Carmen, ubicado en el centro de esta ciudad de Orizaba. Aquí en este edificio también se alberga la sede del Obispo de la ciudad de Orizaba. Y queremos comentarles que aquí a este edificio arribó hace unos instantes, quien es el nuncio apostólico en México, Monseñor Christophe Pierre. Él realizó una pequeña caminata, arribó a un conocido hotel de esta ciudad de Orizaba, acompañado del secretario de gobierno en Veracruz, Gerardo Bunganza, y también de las autoridades eclesiásticas, para después llegar a este sitio donde ofreció una conferencia de prensa. Ahí, el prelado de origen francés, pues habló de la situación que se está viviendo en México, la pobreza, la violencia y otros tópicos que tienen que ver con la pérdida de valores. Por ello, anunció que por órdenes del Papa Benedicto XVI, a partir del próximo 11 de octubre, se va a instituir en todo el mundo el Año de la Fe. Vamos a escuchar las palabras que dijo Monseñor Christophe Pierre, quien es el nuncio apostólico en México. Sí, ciertamente no hemos hecho todo lo que tenemos que hacer, eso sí, eso sí. No quiero decir que es una contela, no, pero la iglesia, siempre somos personas, son personas de la iglesia. Entonces, somos todos, la mayoría de los mexicanos, una buena parte de los mexicanos, dicen que pertenecen a la iglesia, o a iglesias. Y entonces dicen que quieren vivir con valores, y valores de solidaridad, de amor, de paz, que rechacen la violencia. Y entonces dicen, yo pienso que es el capital, el capital de México es esto, usted me pide, la iglesia, nosotros lo vemos, es esto. Y yo digo, no, no suficientemente, ciertamente, pero la iglesia no es solamente el obispo o algo necesito, no, es el pano de familia, que tal vez no es suficientemente atento a educar a su hijo para que viva de los valores. Yo pienso que hay que bajar a este nivel para poder verdaderamente luchar contra el mal de esta sociedad. Porque si no, podemos también caer en la trampa de una cierta indiferencia, de frente a lo que pasa. O sea, a mí no me toca, eso es, es que este crimen viene de un criminal, pero tal vez la raíz es también de nosotros, una falta de responsabilidad, una falta de profundidad en nuestra adicción a los valores de la iglesia. Yo pienso que necesitamos, precisamente la, yo quiero ir a desaprovechar, como ustedes saben, el Santo Padre, un campo a toda la iglesia para que se celebre, durante un año, a partir del 3 de octubre próximo, el 3 de octubre próximo, el 3 de octubre próximo, el 11 de octubre próximo, y entonces, un año de la fe. Y que interesante, entonces el Santo Padre, que como ustedes lo han visto, no tiene una visión global de todo el mundo, dice lo que tal vez falta en nuestras culturas, es la conciencia que Dios es parte de nosotros, nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de Dios, o queremos poner a Dios, a la frontera, en un rincón, y tal vez eso lo que falta en el mundo de hoy, un mundo que se está secularizando, es de olvidarse de Dios. El Papa no dice, vamos a celebrar en todo el mundo, entonces lo vamos a celebrar también aquí, en México, el año de la fe, para ayudar a los creyentes a reflexionar y tomar conciencia que con Dios no podemos vivir una vida de violencia, una vida de egoísmo, una vida de olvido del otro, no podemos aceptar que haya pobreza, que haya un pobre cerca de nosotros, hay que compartir, hay que ser unidad. Es muy importante que aprovechar, en situación difícil, especialmente, de los recursos que tenemos para poder despertarnos. Por cierto, destacar que el nuncio apostólico en México se encuentra en esta región, y particularmente en la diócesis de Orizaba, a invitación de quien es el párroco allá en Zongolica, en la región serrana de Zongolica, donde va a asistir, o donde asistió ya este día, a la celebración de los 200 años del Señor del Recuerdo, allá en el Templo de San Francisco de Asís, en la región serrana de Zongolica. Con imágenes de Oscar Reyes Sánchez, Oscar Paz Serrano le saluda en Radio Noticias de Peso.